Y sí, con mucha expectativa de que todo salga bien, porque la verdad cuesta un montón organizar esta fiesta y esperemos que salga todo bien. Bueno, la invitación a la gente para participar y disfrutar. Toda la gente, que venga con la familia, hay seguridad, hay comida, hay de todo. ¿Qué espectáculos vamos a tener? Y vamos a tener ahora en la bajada de los carros, 10 y media, hay dos carreros, Sergio Ríos y Néstor Delgado son los carreros. Tenemos en la bandera argentina a Dante Cifuentes, en la Mapuche tenemos a Eduardo Payacán y en la del Chubut a Pablo Cifuentes, así que son los banderas. Después, bueno, los jinetes, muchos, no tengo los nombres. ¿Y los artistas que van a venir? Bueno, ahorita tenemos en el escenario a la tarde, como a las 8 irá a empezar, tenemos a Humberto Cifuentes, tenemos a Sergio Ríos, tenemos a Oscar Benítez, si no, espero que no me toque. Y muchos más. Tenemos a Palanca Sin Frontera y los Hermanos Chamames. Para todos los gustos. Todos los gustos. El tiempo está acompañando, la gente se baña en el río. Sí, hay mucha gente ya de hace como tres días acampada, tenemos los puestos ya funcionando de temprano, hay de todo. Lo único que este año tenemos es que no tenemos asado. ¿No hay asado? No hay asado, me sorprendieron el stand de asado hace dos días y no lo pude alquilar, así que si alguien está escuchando y quiere vender asado, que venga para la noche y para mañana. ¿Que se instale? Sí, sí, por favor, sale 1500 el stand y puede vender el asado que quieras. Sandra, ¿qué ocurrió con este ofrecimiento que hizo Tineria de final para... Eso lo tenemos que hablar porque está ahí ya la casa, no se va a hacer seguro porque el médico no lo van a mandar o ir a hacer algo más chico, así que esperando y juntarnos de vuelta para ver qué hacemos. ¿Volvió a hablar con Marcelo? No, no pude todavía, pero sí ya, pronto. ¿El ofrecimiento sigue estando, Diego? El ofrecimiento está, no para lo que él quería, pero va a estar. ¿Y qué se puede llegar a hacer finalmente? Pensaría que algo puede ser algo más chico en el centro de salud, como una habitación, también puede ser algo para escuela, o ver en qué podemos poner lo que va a ir a donar. Bueno, y los preparativos para el año, ¿cómo están? ¿Van a encarar alguna obra? Por ahora terminar la red de agua, que ya está en su etapa final, y bueno, después ver que hay muchas necesidades y ver cómo las enfrentamos y solucionamos. Bueno, todo el éxito y bueno, va a ser la linda tú. Gracias, muchas gracias y que venga la gente. Gracias.